Buenas, hoy tenemos aquí a Alba de The Family. Lo primero, Alba, encantado de tenerte en nuestras instalaciones. Igualmente. Te quería hacer un par de preguntas. Dime exactamente por qué has contactado con nosotros. Bueno, pues considero que el Seat León es uno de los coches más robados a nivel nacional. Hace poco de hecho tuve el caso de un amigo mío cercano que le han robado el coche este fin de semana y de esa manera dije mira no hay otra, tengo que ponerme las mejores manos y poner algo que realmente me dé seguridad. Bueno, pero Alba, conociéndote seguramente que hayas bicheado un poco antes de venir aquí. Sí, sí, claro, efectivamente. Para nuestro cliente o todo el que nos sigue es interesante el saber qué pasos has seguido. Supongo que primero ver qué equipo de seguridad crees que es el mejor y segundo contactar con alguien profesional que somos nosotros. Sí, la verdad que estuve haciendo una búsqueda por internet, también me escribieron por redes sociales, lo que pasa que bueno al final viendo comentarios y de cara pues al tema del canal de YouTube y todo, pues consideré que al final con Madrid Audio podría tener una buena instalación y me vine por aquí a hablar con vosotros y fue vamos, dicho y hecho. Perfecto. Luego además sabes que también hay distintos sistemas, o sea, estamos hablando de alarmas, cortacorrientes, hay un mundo muy grande, en este caso Alba quería algo un poco sencillo pero que a su vez fuese muy efectivo y en este caso pues bueno has optado por una solución que creemos que es la mejor. Sí, he montado una alarma a una Starline y pues bueno yo creo que me va a ir muy bien, sobre todo más seguridad me va a aportar. Vale, no, sí sobre todo porque al final lo que intentamos es evidentemente tener nuestro coche flamante como lo tiene Alba, vale, y sobre todo protegido, porque al final yo hablo un poco por mí mismo, esto es algo un poco personal, al final tu vehículo es donde pasas tiempo, donde le mimas, le cuidas, haces un poquito tenerlo limpio y todo esto y por supuesto pues fastidia mucho que alguien intente sustraerlo, que es una putada. A mí me daría algo. Es una putada, entonces yo Alba cuando contacto estuvimos hablando de varios sistemas y al final optamos por este sistema porque al final aporta un extra más, que en este caso es una alarma y un sensor de impactos, entonces en cuanto nos dan un golpe en el coche o lo intentan levantar, vale, que este coche es muy fácil de levantar porque lleva suspensión dura, vale, saltaría esa alarma y a su vez ya nos bloquearía el sistema de antirrobo, con lo cual aunque tuvieran nuestra propia llave, el sistema no arrancaría y sin más vamos a enseñaros cómo funciona para que lo veáis de primera mano. Vamos a hacer ya la prueba final de, bajo nuestro punto de vista, uno de los mejores sistemas de alarma, de seguridad y de cortacorrientes, que es el nuevo equipo de Starline, vale, el cual recomendamos 100%, ya que por un precio de 599 euros con IVA y con instalación disponemos de cortacorrientes, alarma, sensor 3D de impactos, antilevantamiento y una cosa súper chula que desde tu teléfono podemos activar y desactivar también la alarma, ahora mismo la acaba de desactivar Alba y dejando unos segundos la puedes volver a activar, vale, ya está, ya la ha activado, con eso que os digo que independientemente de vuestra llave o no, podemos abrir y cerrar el coche desde el teléfono y también desde una llavecita de proximidad para el arranque, también otra cosa muy importante, si no vinculásemos o no tuviésemos ni teléfono ni la tarjeta, cuando nosotros damos el contacto del coche, también nos pide un código de seguridad, que en este caso, pues puede ser en el volante, puede ser en Evalunas o puede ser el código que tú quieras poner, ya que va a través del cambus, vale, entonces, vamos a hacer la prueba que es lo que estáis deseando, Alba por favor, haz los honores. Perfecto, bueno, has visto que el sistema es la bomba, o sea, estamos hablando de una protección que nos está avisando de que ha tenido un impacto, vale, luego ese mismo sistema, si nosotros abriéramos la puerta, también saltaría y aún teniendo tu propia llave, iríamos a arrancar y si no hacemos la secuencia, tampoco arrancaría. En este caso, como tenemos los mandos y tenemos el mando, vamos a ver si puedo arrancar, que seguro que sí, claro. Habéis visto, ahí ha arrancado porque nos está cogiendo tanto el teléfono como el mando, si no tuviéramos ese teléfono ni ese mando, el vehículo no arrancaría, que ahora también nos vamos a hacer la prueba para que lo veáis. Vamos a intentar, como si forzáramos el coche abriendo con tu llave, la alarma saltará y sucesivamente lo que quiero es que con tu propia llave intentes arrancar el coche, ya verás como no lo permite. Al otro lado, ahí está. Está intentando, vale, y ahora por favor Alba, para no volvernos locos, desconecta desde el teléfono. O sea que sin más, estamos convencidos 100% que relación calidad-precio, este es uno de los mejores sistemas, que se llama Starline. Y Javi, he visto en la página web que hay un mando de radiofrecuencia que alcanza hasta un kilómetro, ¿puede ser? Sí, es que una cosa buena que tiene Starline, vale, es que este mismo sistema lo podemos ampliar, vale, en este caso tienes la E9 Mini y simplemente por 50 euros más tendríamos un radiofrecuencia, que sería, terminaría en eco, la nomenclatura, son 50 euros más. Y que es lo bueno de eso, que aunque te quedes sin cobertura de teléfono o sin GPS, en un alcance de un kilómetro a la redonda, a través de ese mando de radiofrecuencia también te va a avisar si intentan forzar tu coche. Y otra cosa muy importante, ya no hace falta irse fuera en un sitio en el campo, etc. En cualquier centro comercial, en un subterráneo, sabéis que todo pierde cobertura. Entonces, este mismo sistema, dentro del centro comercial, hasta cuatro plantas por debajo, es capaz por radiofrecuencia de avisarte. Claro. Pero es que te rizo el rizo, podemos hacer un sistema con también la Starline, con todo eso que te acabo de comentar y un localizador por GPS, que ya veríamos tiempos, veríamos ubicaciones, podríamos parar el coche a distancia. A través del cambus podemos hacer que te cierren los espejos, que te abata el techo, que te cierre… ¿Qué más quieres, Alba? Con esto ya me quedo tranquila, al poder dejar el coche en mi casa y saber que a un kilómetro voy a tenerlo siempre controlado. Vale, ¿entonces qué nos recomiendas? A todo el mundo le recomiendo poder venir aquí y poneros en vuestras manos. Perfecto, pues nada, sin más, Alba, muchísimas gracias por tu tiempo y a disfrutarlo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!